Hoy vamos a hablar también de un tema bien interesante y es la cultura literaria. ¿Cuánto se ha impulsado el estudio, la formación integral de nuestro pueblo? Y para ello nos acompaña, tenemos el gusto de presentar a Jordana Díaz. Ella es la presidenta de García, perdón, de El Perro y la Rana, editorial El Perro y la Rana, que mañana cumple 10 años, una década completa de impresión. ¿Qué se espera para la celebración y el saldo de estos 10 años de impresión y apoyo a autores de diferentes épocas? Bueno, así es. Buenos días. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos celebrando, como dices, la primera década de esta editorial, hija del comandante Chávez. Esta es la editorial para nosotros de la revolución. Que antes no tenían acceso a publicar su material por ningún tipo de editorial. Desde el 2006, incluso desde el 2005, con la creación del Ministerio de la Cultura, ya estábamos trabajando con concursos y convocatorias masivas para buscar esas voces venezolanas que estaban escondidas, que estaban invisibilizadas. Así creamos el concurso Cada Día Un Libro, a finales del 2005, y en el 2006, con la creación de la editorial El Perro y la Rana, se publican 260 autores inéditos en su mayoría, en varios géneros, dramaturgia, testimonio, historia local, poesía, y así nace El Perro y la Rana. Ahí indeteniblemente hemos estado publicando, ya llevamos más de 3.000 títulos, son más de 1.000 autores inéditos incluidos en nuestro catálogo, más de 30 colecciones, estamos hablando de aproximadamente 8 millones de ejemplares que han sido distribuidos a muy bajo costo o de manera gratuita por todas las librerías del sur. Realmente la revolución ha significado una democratización de la cultura importantísima, una explosión cultural que ha sido indetenible hasta ahora. Hoy en día los libros son bienes comunes para todos, accesibles, ya no es esa cosa elitista que solo estaba delimitada o a una élite, o a la escolaridad, a las academias, ya todo el mundo tiene acceso a las ferias regionales del libro, a la feria internacional del libro, a las librerías del sur, donde puede acceder a estos libros y a ediciones gratuitas y masivas también. Además, bueno, en esta nueva etapa El Perro y la Rana, estamos promocionando muchísimo el libro digital, todo lo que es la literatura digital. En pantalla pudiéramos proyectar también parte de esos libros digitales que se promocionan. La librería más liviana del mundo. La biblioteca más liviana del mundo. La biblioteca más liviana del mundo. Y bueno, son libros gratuitos que podemos descargar desde cualquier dispositivo móvil, desde nuestras computadoras, desde nuestros celulares. Además, los podemos a un clic enviárselos a cualquier parte del mundo a quien sea. Es un muy buen regalo. Ahora estamos trabajando con PDF, pero ya ahora vamos a comenzar a trabajar también con formato EPUB, que es más amable para la lectura, sobre todo en celulares. Estamos siempre experimentando e innovando con las nuevas tecnologías, por supuesto sin menoscabo del libro impreso. Este año, por todo lo que ha sido la guerra económica en 2014 y 2015, ha sido difícil la impresión de títulos. Hemos impreso menos de lo que producimos. Muchos de los otros libros los estamos sacando de manera digital. Pero bueno, con el ministro Freddy Ñañez, hemos estado trabajando y anteriormente con el ministro Reynaldo Iturriza para resolver el problema de la impresión. Y para la Feria del Libro de este año, la Feria Internacional del Libro, vamos a ver impreso parte de la deuda editorial que tenemos y los libros que estamos sacando en digital. Lo aclaro porque, bueno, mucha gente se pregunta, bueno, pero ahora el libro digital va a sustituir al libro impreso. Jamás. Nunca. Jamás. Yo creo que eso no va a pasar en muchos siglos. Pero es un apoyo de la tecnología también, ¿no? Exactamente. Hacer un uso de la tecnología. Así es. Y bueno, tenemos la política de las canaimas, la política de las tabletas. Y desde esos dispositivos, los jóvenes y los niños pueden acceder a nuestros libros. Y bueno, ha sido increíble, de verdad, el nivel de descargas internacionales que tienen nuestros libros digitales. Así que, bueno, las ventajas de la biblioteca más liviana del mundo ahora están disponibles para todos. Quisiera aclarar, ¿esos libros digitales ya están impresos o, digamos, se hace un adelanto con los que aún no han podido imprimir, ya están en la web? Las dos cosas. Hay libros ya impresos que reeditamos de manera digital, digámoslo así, y bueno, muchos de los libros que todavía no hemos podido imprimir estamos en la opción de sacarlos primero de manera digital. Por eso, parte de la campaña de cumpleaños del Perro y la Rana va a ser desde mañana, cada día un libro digital. Por nuestras redes sociales, por la página web del Perro y la Rana, todos podemos descargar... ¿Cuál es la página? www.elperroylarrana.gov.be, si lo pueden colocar en pantalla, y en las redes sociales, arroba Perro y Rana Libro en Twitter y el Perro y la Rana en Facebook, siempre están muy activas. Desde mañana vamos a descargar o a colocar para la descarga gratuita una novedad diariamente. Entonces, bueno, el hashtag es CadaDíaUnLibroDigital, en homenaje a aquel primer concurso del 2006, llamado CadaDíaUnLibro, que convocó a cientos de autores inéditos. Ahora es CadaDíaUnLibroDigital. De aquí a mayo, todos los días, vamos a colocar una novedad editorial de todos los géneros, porque esa es una de las características del Perro y la Rana, la bibliodiversidad. En mayo, que comienza la Feria Internacional del Libro, que es de inicio de este año de la edición 2016. Jordana, ¿cómo ha contribuido el Perro y la Rana para vencer aquello que llamó el libertador, que es un pueblo ignorante, es instrumento ciego de su propia destrucción? ¿Y cómo el comandante Chávez, un lector asiduo, invitó al pueblo a formarse, a leer cualquier título? ¿Cómo ha contribuido esta trinchera, que mañana cumple 10 años, para la formación del pueblo? Bueno, muchísimo. Y tal cual, el comandante Chávez es el primer y gran promotor de lectura que ha tenido Venezuela, indudablemente, robinsonianamente, como buen discípulo de Bolívar y de Robinson. Nosotros, discípulos del comandante Chávez, creemos que gracias a él, ahora el pueblo venezolano no solo tiene acceso al libro, sino tiene la necesidad, la demanda de leer, y quiere cada vez más y mejores libros. Nuestro trabajo es generar estrategias de lectura para garantizar que estos libros sean leídos y bien leídos, además, para generar debates y, sobre todo, herramientas para pensar con cabeza propia y poder descodificar tanto discurso inoculado por los medios de comunicación masiva, que realmente, creo yo, que vivimos hoy en día una guerra simbólica muy importante, aparte de la guerra económica, las guerras militares, la guerra simbólica es la que más daño ha hecho, y los libros, sin duda, son herramientas de emancipación muy importantes. Claro, no solo basta con editar el libro, impreso o en digital. En promoverlo. En promover la lectura crítica de esos libros. Bueno, y lo sentimos, disculpa, lo sentimos en un pueblo que ahora habla con una propiedad que uno dice, ya el pueblo se está educando y está leyendo, porque además el costo de estos textos está muy por debajo de algunos textos que casi que era inalcanzable y elitesco poder leer en el país. Claro, no, ahora no hay excusa para... Para no leer. Para no leer, no hay excusa. Y bueno, además, tenemos mucha variedad de libros. El Perú y la Rana publica libros infantiles, historietas y cómics, publica libros de pensamiento social, de reflexión política, dramaturgia, poesía, recetarios de cocina, narrativa, todos los géneros, libros sobre deporte. Así que bueno, la invitación es acercarse a seguir leyendo, a leer en colectivo. Y a seguir escribiendo. Sí, eso le voy a preguntar. ¿Qué tiene que hacer una persona que quizás se entusiasme con leer, que tiene algo escrito ya, que le faltan algunas cositas para terminar, algún texto, a dónde debe acudir, cómo puede apoyarlo el Perú y la Rana, bien sea digital o impreso, ya explicando la problemática que existe. Bueno, lo primero es trabajar mucho los textos. Escribir, lo decía García Márquez, implica un 1% de musa y 99% de silla, de sentarse, de disciplina, de constancia. Entonces, bueno, escribir mucho, someter el libro a la lectura de los amigos, de maestros. Cuando el libro esté bien pulido, cuando uno esté bien seguro de que ya este libro tiene que ser publicado, traerlo al Perú y la Rana, nosotros lo recibiremos con mucho afecto y, por supuesto, bueno, será leído por nuestros trabajadores, pasa por un consejo editorial. Si el libro es aprobado, pasa a nuestro catálogo, en principio en digital y luego impreso. ¿A dónde tiene que llevarlo? ¿En qué parte física? Físicamente, nosotros estamos en la Torre Norte del Silencio, en el piso 21, pero también lo pueden mandar por correo electrónico. Aprovechando la tecnología. Claro, aprovechando la tecnología y ahorrando papel, que es muy importante. Y todas estas direcciones las pueden conseguir en la página del Perro y la Rana, elperroylarana.gov.be. Algo que nos puedas adelantar, disculpeme, Verónica, para la Feria Internacional del Libro, quizás no, te estoy comprometiendo con la pregunta, pero algo en especial que va a innovar el Perro y la Rana en esta Fitden? Bueno, vamos a tener varias novedades interesantes que vamos a presentar allí. Son casi todas sorpresas. Algunas las vamos a adelantar en digital, pero queremos hacer algunos foros sobre la importancia de las editoriales públicas, en este caso del Perro y la Rana, traer como invitados a sus fundadores, en los cuales, bueno, está Miguel Márquez, William Osuna, estoy yo, debatir, el exministro Farruko Sexto, debatir sobre la fundación de un espacio como este. Le vamos a hacer un homenaje a Héctor Bello y a Emilio Gómez, trabajadores que, bueno, ya pasaron a otro paisaje, pero que dejaron un granito muy importante, un legado para la fundación de este espacio. Y vamos a hacer algunos conversatorios también con las editoriales sobre, las editoriales regionales. El Perro y la Rana también tienen un sistema de editoriales regionales que está desplegado por todo el país y que ahorita está en un proceso de transferencia del poder popular de equipos de edición e impresión. Nosotros queremos trabajar en la consolidación de consejos editoriales comunales o populares, donde sea el mismo pueblo organizado el que genere los planes de publicación y decida qué se edita y cómo se distribuye por esos espacios. Eso es parte también de la territorialización de estas políticas editoriales de democratización. Yordana, ya tenemos que terminar, pero quisiera brevemente también el llamado a los padres, porque a veces prefieren darle, como ya conversamos también en la parte anterior, darle un juguete digital a nuestros hijos, en cambio de promover cosas tan hermosas como la lectura, ya que hay textos justamente para los más pequeños. Y ya con esto, bueno, despediré este segmento. Poco segundos, que ya nos están apurando. Bueno, el llamado a los padres y a los maestros y maestras. Por ahí comienza el amor a la lectura. Hay que leer con ellos. Primero que nada, uno debe amar leer. Entonces, el llamado a los padres a que se enamoren ellos de la lectura, a que vean todas las posibilidades, todos los mundos que les abren, para que se los puedan transmitir a sus hijos y a sus hijas. Yordana, muchísimas gracias, presidenta del Perro y la Rana Editorial, que el día de mañana, formada en Revolución, está cumpliendo la primera década de muchas, de aquí en adelante, y que ha transformado la visión de nuestro pueblo. Tenemos que despedir, pero lo vamos a hacer con unos mensajes en las redes sociales, sociales, arroba btb canal 8, arroba becha con btb, arroba b cartaya btb. Verónica. Así es, la interacción continúa del pueblo venezolano, y ahí lo vemos en pantalla, arroba indamar cm, no a la amnistía deca, jamás se ha abusado tanto del pueblo, es una especialidad de los adicocopeyanos, amantes del imperio gringo. Otro de los mensajes, no a la amnistía deca, todo criminal debe pagar su condena, sin justicia no hay paz, pueblo alerta. Continúan los mensajes, no hay palabras suficientes para calificar la criminal actitud de estos opositores inhumanos e inmorales, con la etiqueta de hoy, no a la amnistía deca. Lo dice Argenis, también en las redes sociales, no a la amnistía deca, etiqueta que se posiciona desde bien temprano, queremos un país con justicia, que no quede impune el llamado a la salida por el señor Leopoldo. Un último mensaje que enunciamos y ponemos en pantalla, no a la amnistía deca, paz con justicia, en rebelión constante contra la derecha irresponsable. Mensajes que envía el pueblo venezolano a través de nuestras redes sociales, y por supuesto haciéndose eco de esta ley de amnistía que pretende aprobar la Asamblea Nacional. Que ya la califica como ley de impunidad, así como dijeron lo de la ley de entrega de propiedad, la ley estafa el pueblo manifestándose en las redes sociales y seguramente en cada rincón de nuestro país. Nos despedimos por esta semana, porque estaremos el lunes, la invitación para que tengan la mayor procura posible de portarse bien en estos carnavales. A disfrutar. Y a disfrutar sanamente. El gobierno está con ese plan, el número 11, la edición número 11, para brindarle recreación y esparcimiento sanamente a nuestro pueblo, Verónica. Así es, disfruten, pero ya saben, el lunes a las 7 de la mañana, por acá por Venezolana de Televisión, el desayuno. Que tengan feliz fin de semana. ¡Gracias!